Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse mis hermanos. Amén. Nosotros habíamos prometido que íbamos a hablar sobre la comunión con Dios y con los hermanos. Por favor, diríjase usted a la primera carta del apóstol San Juan. Juan, vamos a ir precisamente al comienzo, al comienzo mismo de esa primera carta, y ahí vamos a encontrar una luz muy especial. Primera carta de Juan, por supuesto, capítulo primero, y de ahí nos vamos al versículo primero. Capítulo primero, versículo primero. Entonces, yo me voy a permitir en esta ocasión leer aquí, según esta traducción. Vamos a leer los versículos del uno al cuatro, es decir, primera carta de Juan, capítulo primero, versículos del uno al cuatro. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Pues la vida se ha manifestado y lo que hemos visto, y de ella damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la misma que estaba con el Padre y se dejó ver de nosotros. Esto que hemos visto y oído, es lo que os anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión sea con el Padre y con el Hijo suyo, Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea cumplido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Esa es la traducción de la Biblia, llamada Biblia Platense, la estoy leyendo aquí. Pero escuchemos otra traducción, por ejemplo, usted caballero, creo que ya tiene el texto ahí. ¿Lo tiene listo? No, no lo tiene listo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, no lo tenía listo. Yo, yo pensé que sí, pero no lo tenía. A ver, allá tiene. A usted caballero, lea por favor, primera carta de Juan, capítulo primero, versículo tres. Solo el versículo tres, solo el versículo tres, en voz alta, por favor. Por ella se hizo todo, y nada llegó a hacer sin ella. No, querido hermano, es primera carta de Juan. No es el evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan. Llevo, llevo dos intentos. Este es un momento duro para mí, no es fácil. No es fácil. A ver, usted, señorita, por favor, póngase de pie. Primera carta de Juan, capítulo primero, versículo tres. Porque es el que habla de la comunión con Dios y con los hermanos, que es lo que nos enseñaban nuestros obispos en el documento de Puebla, número 563, que fue la primera charla que tuvimos en este hermoso retiro. No es sino ver las caras de ustedes y darnos cuenta que es un hermoso retiro. Lea, por favor. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con mi hijo. Muchísimas gracias. Date cuenta. Lo que hemos visto y oído, lo anunciamos. Para que ustedes estén en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mis amigos, para eso existe la evangelización. Ese versículo, primera carta de Juan, capítulo primero, versículo tres, nos muestra para que existe la evangelización. Repito los elementos. Lo que hemos visto y oído, lo anunciamos. Lo que hemos visto y oído, lo anunciamos. Es decir, hay un testimonio de algo que consta. Lo que hemos visto y oído, lo anunciamos. Pero eso que yo he presenciado, ahora lo testifico, lo anuncio. Entonces, primero es necesario haber visto y oído. Después es necesario anunciar. Lo anunciamos. ¿Para qué? Para que ustedes estén en comunión con nosotros. Nosotros, nosotros estamos en comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Entonces, date cuenta, el sentido tan hermoso de la evangelización. Podemos decir esta primera frase. Evangelizamos para hacer crecer la comunión. Evangelizamos para que crezca la comunión. Pero esa palabra comunión, tal vez no estamos acostumbrados a oírla en este contexto. ¿Qué queremos decir con eso de evangelizamos para que crezca la comunión? Mis hermanos, lo que nosotros oímos con la palabra comunión, es lo que en griego se dice koinonia, que suele escribirse con la letra K. Koinonia. Entonces, para entender, ¿qué es la santidad en el Nuevo Testamento? Vamos a tomar esta preciosa palabra koinonia. Comunión, lo que se traduce por comunión. ¿Qué quiere decir koinonia? Koinonia quiere decir... Comunión. ¿Qué opináis? Koinonia quiere decir comunión y comunión es koinonia. A ver, expliquemos mejor. Es verdad que hay un poco de cansancio en algunos, incluyendo el pobre predicador. A mí me dijeron que la esclavitud había terminado en Washington, pero... Entonces, expliquemos qué es lo de la koinonia. La mejor manera de entenderlo, como lo puedo explicar, es esta. Lo contrario de la koinonia es la división. Lo contrario de la koinonia es el aislamiento. Lo contrario de la koinonia es la dispersión. División, dispersión, aislamiento. Esos son los contrarios de la koinonia. Entonces, ¿la koinonia qué es? Es como la reconciliación. Es el abrazo. Es el poder tener todo en común. Por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Busquen Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Allí donde dice que todo lo compartían. Todo lo tenían en común. Koinonia es el espacio donde se comparte. Koinonia es el ambiente donde se comparte. Koinonia es la vida que se comparte. Vida que nosotros compartimos con los hermanos. Esa es la koinonia. Vida que se comparte. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Leemos que todo lo tenían en común. ¿Ya alguien lo encontró? Es el versículo qué? 42. En aquella mesa noto un poco de lentitud. Pero, poco a poco se irá avanzando. Lo primero es acercar la Biblia que estaba en el borde, casi cayéndose. Acercar la Biblia. Hechos 2, ¿qué? 42. Como ahora las damas están respondiendo, por favor, otra de las mujeres que nos lea. Por ejemplo, ¿tú ya lo tienes? Levántate tú, esta señorita que está aquí en la primera mesa. Levántate y léenos. Hechos 2, 42. Por favor, léenos. Eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles. Eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles. A la convivencia fraterna. A la convivencia fraterna. Ahí está el compartir. A la fracción del pan. A la fracción del pan. Ahí está la Eucaristía. Y a las oraciones. Y a las oraciones. Entonces, ahí traduce, ese compartir, esa comunión, la llama convivencia. Es vivir con el otro. Realmente, coinonía significa lo que se tiene en común. Y la santidad tiene que ver con eso. La santidad es la respuesta cristiana a tres cosas. Ya las dije. ¿Cuáles son las tres cosas enemigas de la coinonía? La división, el aislamiento y la dispersión. División, aislamiento y dispersión. Entonces, la comunión es la recuperación de la unidad. Es el recuperar, es el volver a la unidad. Después de que ha habido división, aislamiento y dispersión. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en Pentecostés? Trae coinonía, trae convivencia, dice esa traducción. Pero oigamos otra traducción. ¿Usted ya tiene Hechos de los Apóstoles, capítulo 2? Esta vez ya lo tiene. Es emocionante. Por favor, léanos Hechos 2, 42. Hechos 2, 42. La traducción que nos leyó esta señorita era convivencia. Vamos a ver cómo dice esta traducción. Quizás es otra, quizás es la misma. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban. Enseñanza de los apóstoles. Ese es el camino de la santidad. Enseñanza de los apóstoles. Sigue. Y compartían lo que tenían. Compartían lo que tenían. Esa es la coinonía. Es el compartir, es el convivir, es el poner en común. El pecado siempre es aislamiento, división, dispersión. Caballero, no se siente todavía, por favor. Termínenos de leer. Y oraban y se reunían para partir el pan. Oraban y se reunían para partir el pan. Sabemos que fracción del pan es el nombre que se le daba a la Santísima Eucaristía en aquella época. Muchas gracias. Entonces ya vamos viendo por donde va esto. El pecado es la línea de que? Aislamiento, división, dispersión. Dispersión. Aislamiento, división, dispersión. Ese es el pecado. La coinonía que es? La coinonía es retorno, encuentro, compartir, reconciliación, unidad, tener todo en común, convivir. Esa es la coinonía. Pero hay algo muy importante que nos leyó precisamente esta señorita. Cuando nos leyó primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Fíjate lo que ella dijo. Para que ustedes estén en comunión con nosotros. Y luego dice. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Me gustaría volver a escucharlo. Nos lo vuelves a leer, por favor. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Estamos entrando en algo muy interesante. Sobre que es la santidad. En el Nuevo Testamento. Y lo más importante. La palabra que estamos encontrando es la palabra comunión. La palabra coinonía. Pero no es simplemente comunión entre nosotros. No es simplemente que nosotros nos sintamos a gusto y bien entre nosotros. Es comunión. Como ella lo va a leer. Léelo por favor. Con una voz un poco más alta. Como si te estuvieras quejando de algo. Lo que hemos visto y oído. Eso lo deseamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo. Entonces fíjate que la comunión. La comunión de la que aquí se habla. Que es algo así como nos han enseñado. Común, unión, unión en común. La comunión en que consiste. En que nosotros estamos unidos. Todos estamos unidos. Pero estamos unidos ¿por qué? Porque nos gusta el mismo equipo de fútbol. Porque todos hemos tenido magníficas ganancias en las acciones de este año. Porque todos tenemos un ambiente de fiesta. La comunión en la comunión. La comunión es estamos unidos entre nosotros porque estamos unidos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces la santidad es la recuperación de la comunión. La santidad es la recuperación de la unión con Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Pero hay otra cosa que debemos destacar de primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Fíjate que la comunión. La comunión, ahí dice, entre ustedes y nosotros. Esa es la comunión con el prójimo. La comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es la comunión con Dios. Entonces podemos decir que en el Nuevo Testamento la santidad es la plena realización del amor a Dios y el amor al prójimo. La plena realización del amor al prójimo es comunión con el prójimo. ¿Y qué es lo contrario de la comunión con el prójimo? Lo contrario es división. Usted me odia y yo lo rechazo. Aislamiento. Métase en sus asuntos, no se meta en los míos. Dispersión. Cuando usted tenga un problema o yo tenga un problema, sálvese quien pueda. Esa es la lógica del pecado. Entonces la lógica del pecado está en las tres palabras que hemos dicho. División, aislamiento, dispersión. Y cuando yo rompo con el prójimo, entonces cuando estoy en pecado contra mi hermano, hay división contra el hermano. Porque hay, hay que, división es odio. Aislamiento es egoísmo. Dispersión es desconocimiento. Entonces, ¿cómo peca uno contra el prójimo? Uno peca contra el prójimo porque lo desconoce. Uno peca contra el prójimo porque lo ignora o es indiferente. Y uno peca todavía peor contra el prójimo porque lo odia. Esos son los tres pecados que son típicos, contrario, como contrarios a la comunión. Por eso tiene mucha razón el Papa Francisco cuando nos advierte sobre el pecado de la indiferencia. Hoy hay muchas personas que creen que son buenas porque no matan. No, yo no le hago mal a nadie. Oye, espérate, es que ser bueno es mucho más que no ser malo. Escribe esa frase que le conviene. Sobrepóngase al cansancio en el que tal vez usted se encuentra. Y escriba esa frase. Ser bueno es mucho más que no ser malo. Parece una cosa tan sencilla, ¿no? Ser bueno es mucho más que no ser malo. Entonces hay muchas personas que creen que no son malas. Perdón, que creen que son buenas. Y creen que son buenas, ¿por qué? Porque yo no le hago mal a nadie. Y no le hago mal a nadie, apenas, quita únicamente, ¿qué? La división, el odio. Pero tal vez no le haces mal a nadie, pero eres indiferente. Y eso se llama aislamiento. O tal vez no le haces mal a nadie, pero es que ni siquiera sabes lo que está viviendo tu hermano. Y eso se llama dispersión, cada uno por su lado, como oveja sin pastor. Entonces, la santidad no consiste simplemente en que no le hago mal a nadie. Ser bueno es mucho más que no ser malo. La santidad consiste en superar división, aislamiento y dispersión. Superar la división significa destierro el odio de mi vida. Superar el aislamiento significa destierro el egoísmo de mi vida. Y superar la dispersión significa destierro la ignorancia de mi vida. Ignorancia, ¿qué quiere decir? Pues que si yo no sé lo que están viviendo los cristianos en Nigeria, jamás sentiré amor por ellos y jamás los voy a apoyar. Y no es un ejemplo trivial. En Nigeria están matando gente por ser de Cristo. Los están matando. Mira, desde la época de la guerra en Irak, la población de cristianos en la región del norte de Irak ha disminuido en un 90%. De cerca de 2 millones de cristianos que había, quedan 200 mil y son bastante atacados y marginados. Pero si yo no sé esas cifras, si yo no me entero del dolor que hay en el mundo, tampoco me duele. O sea que el desconocimiento, vamos a llamarlo más que ignorancia, el desconocimiento es peor que la ignorancia. El desconocimiento es peor que la indiferencia. Porque el que tiene indiferencia, a lo menos sabe que el otro, que el prójimo existe. En cambio el que tiene desconocimiento ni siquiera eso sabe. Entonces, fíjate el error tan grave en el que caemos, cuando nosotros pensamos que simplemente somos buenos, porque no somos malos. Pues yo no le ando metiendo por ahí un puñal a nadie. Yo todavía no le he disparado a nadie. Yo no he hecho ninguna masacre ni tiroteo. Yo soy una persona buena. No, tú no eres bueno. Tú no eres malo, que es muy diferente. Entonces, fíjate. Aquí estamos entendiendo cosas muy interesantes. Lo típico del pecado con respecto al prójimo es división, aislamiento, dispersión. La división, ¿qué significa? Pues que lo odio. El aislamiento, ¿qué significa? Que soy indiferente. Y la dispersión, ¿qué significa? Que lo desconozco, que ni siquiera me interesa. No sé lo que está pasando. No me interesa lo que está pasando. Ni siquiera llega al umbral de existir. No existe para mí. Ese es el pecado contra el prójimo. ¿Y cuál es la superación de ese pecado? La comunión. ¿Y comunión qué es? Que reemplazamos el desconocimiento por el conocimiento. Ahora sé que existe. Sé que existe. Yo estoy aprovechando muchas de estas predicaciones en los diversos lugares donde el Señor me lleva para comentarles sobre una religiosa colombiana. Ella se llama Gloria Cecilia Narváez. Esta religiosa estaba prestando un servicio de caridad, un servicio heroico, en el país de Malí. Malí. Hay gente que no sabe que existe un país que se llama Malí, en África. Y esta mujer fue secuestrada por un grupo fundamentalista islámico. Lleva más de tres años secuestrada. Los últimos datos que tuvimos hace algo así como dos años es que ella todavía estaba viva. Pero están pidiendo una suma exorbitante de dinero sin garantía de que realmente la regresen con vida. Pero parece que hasta hace un año estaba viva. No sabemos en este momento. Algunos de nosotros, por ser ella católica, por ser religiosa, y por supuesto nos duele más a los que somos de Colombia, estamos orando por ella todos los días. Por la bondad de Dios no pasa un día sin que yo haga una oración por esta mujer que está secuestrada y en las garras de grupos islámicos fundamentalistas. Pero si tú no sabes estas noticias, dime cómo vas a llorar por ellas. Si tú no sabes estas noticias, dime cómo te va a doler. Y hay muchas personas que no saben de estas noticias porque viven en su burbuja. Viven en la dispersión. Entonces estamos teniendo un caso muy grave en muchos lugares. Esto se da especialmente en el sureste asiático. Estoy hablando de Corea del Sur, estoy hablando de Japón incluso. Hay muchos jóvenes que se meten en una burbuja que se llama videojuegos. Se meten en la burbuja de los videojuegos. Y allá en su burbuja de sus videojuegos, en su Minecraft y en todo este tipo de cosas, allá viven, allá se mueven. Y no es que esté mal tener un juego, pero cuando toda tu vida se vuelve ese juego, quiere decir que no te importa, no te importa la gente. Desconoces el dolor de la gente. Un católico no puede vivir así. Si nosotros somos de Cristo no podemos vivir así. Tiene que dolernos lo que está pasando. Estaba oyendo noticias hace unos minutos, estaba oyendo noticias. ¿Sabes cuánto les están cobrando a los pobres del África que quieran entrar forzada e ilegalmente a Europa? Hay empresas que están cobrando, empresas es un nombre demasiado elegante para ese tipo de corruptos, están cobrando 5 mil dólares por persona. Los meten en cantidades exorbitantes en barcos, sin chalecos salvavidas. Y los lanzan al mar Mediterráneo. Bueno, ¿tú sabes lo que es para una mujer, para un hombre, pero mucho más sufren las mujeres, siempre sufren más las mujeres, siempre? ¿Tú sabes lo que es para una mujer del África, debajo del Sahara, reunir 5 mil dólares? Dime, ¿cuándo reúne esa mujer 5 mil dólares? Y después de que ha reunido 5 mil dólares, los paga, la meten en un barco que va con sobrecupo, que está a punto de hundirse y ella no tiene chalecos salvavidas. Y así mandan a la gente, para que lleguen hasta las costas de España o para que lleguen a las costas de Malta o para que lleguen a las costas de Italia. 5 mil dólares por persona. Algunos de esos botes tienen 100, 150, 200 personas. Si yo hago la multiplicación, 5 mil por 2 me da 10 mil, 10 mil por 100 me da un millón. Un bote de esos con 200 personas que muy posiblemente se van a ahogar en el mar Mediterráneo, produce un millón de dólares. Hay gente que está comerciando con carne humana. Se alimentan de carne humana. Son 5 mil por 200, un millón de dólares produce ese viaje en ese bote. El bote se pierde y esos pobres se mueren en el Mediterráneo. Eso está pasando. Si tú no te enteras de estas cosas, si no brotan lágrimas en tus ojos pensando en lo que está sucediendo en esos lugares, entonces tú estás en la dispersión. Tú estás metido en Minecraft. Tú estás metido en tu red social. Tú estás metido en Instagram. Tú estás metido en lo que sea. Y no es que estén malas las redes sociales. Puedes hacer cosas buenas en las redes sociales. No te lo estoy criticando. Yo trato también de hacer algo bueno. Pero por favor, para. Por favor, para de vez en cuando y averigua el dolor que hay en el mundo. Hay gente que está sufriendo demasiado. ¿Tú crees que la esclavitud se acabó en el mundo? Eso no es cierto. Actualmente hay millones de personas en régimen de esclavitud. Y lo peor es, la gran mayoría de esas personas son menores de edad. Y la gran mayoría de esos menores de edad, niños y niñas, son utilizados como juguetes sexuales. Muchos de ellos para personas de Europa, de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, de Japón, de Australia, son juguetes sexuales. Algunos de esos niños, niñas, han sido robados en países nuestros y han sido condenados a hacer juguetes sexuales hasta morir. Uno tiene que saber que estas cosas existen. Uno tiene que saber que ese dolor está en el mundo. Cuando uno piensa en estas cosas, yo no sé ustedes, pero a mí me dan ganas de ir a clavarme allá adelante al Santísimo y decirle misericordia, Señor, por el mundo. ¿Tú sabes por qué a veces no tienes ganas de ir a rezar? Te voy a decir por qué. Porque estás en tu burbuja. Conoce el dolor del mundo, asómate al dolor del mundo y todos lo necesitamos hacer. Y descubrirás lo que está sucediendo y descubrirás por qué tenemos que rezar sin cesar. Hay que orar sin cesar. Entonces, es necesario entender, mis hermanos, lo que hace el pecado. El pecado lo que hace es división, aislamiento y dispersión. División significa odio, destrucción, venganza, terrorismo y todo ese tipo de cosas. Aislamiento significa egoísmo, significa indiferencia, significa sé que existes, pero no me importas. Todavía peor es la dispersión. Dispersión es, tú estás en un universo y yo estoy en otro. Ni siquiera me importa si tú existes o no existes. Mis hermanos, ¿cuál es la respuesta de Dios a todo ello? La respuesta se llama comunión. Comunión, ¿qué es? Comunión es, me importan. Me importan mis hermanos de Malí. Me importan mis hermanos esclavos y esclavas sexuales. Me importan y me duelen. Me importan mis hermanos que sufren por su fe. Me importan mis hermanos que sufren por accidentes o por otras causas. ¿Cómo no nos va a doler? Hay una noticia de hoy. Una noticia preocupante. Estaba ahorita precisamente oyendo algunas noticias porque dije, tengo que llevar ejemplos que sean de hoy. En un hotel en China, tenían recluidas a cerca de 70 personas por este tema de las cuarentenas que tienen que hacer por el coronavirus, el COVID-19. El hotel colapsó, no sé cuál es el problema. Entonces hay una gran cantidad de personas desaparecidas, hay una cantidad de gente bajo escombros. O sea, tú imagínate la desgracia a estas personas. Están aisladas, no pueden salir del sitio. Los tienen ahí casi presos y se entiende por qué la cuarentena y luego se les cae el edificio. Entonces, ser cristiano, ¿qué es? ¿Y ser santo, qué es? Ser santo es, me importa todo. Todo me importa. Me importa, todo me importa. Todo me, todo toca mi corazón. Todo toca mi corazón. Lo que está sucediendo, los problemas del aborto, los problemas de las mujeres, los problemas de la injusticia, los problemas del hambre en Yemen, los problemas del hambre en Etiopía, todo me importa. Los hogares destruidos en Australia, la gente que se quedó sin techo. La ciudad que tiene más gente sin techo en Estados Unidos es Los Ángeles. La situación está completamente fuera, fuera de todo el límite. No saben qué más hacer. Hay un documental que se llama Pobres en Estados Unidos. Porque la gente cree que porque el país es rico, todo el mundo es rico aquí. Y hay gente que está pasando terribles necesidades. Bueno, no les doy más ejemplos. Entonces, ¿en qué consiste la santidad según el Nuevo Testamento? La santidad es la búsqueda de la comunión. Comunión, ¿qué significa? Comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Comunión con los hermanos. ¿Y qué significa superar las divisiones y los aislamientos y la dispersión? Significa llegar a esa verdadera comunión. Eso es lo que quiere decir. Es decir, que tú puedas compartir, que tú puedas salir de ti. ¿Compartir qué? ¿Compartir qué? Una parte es compartir dinero, compartir bienes. Pero es compartir vida. Es compartir testimonio. Es compartir oración. Es compartir alegría. Que nadie sufra solo. Que nadie caiga solo. Que nadie se hunda solo. Es que eso está pasando. Mira, un día llega incompleta la gente a la clase del college. Oye, ¿qué pasó con fulanita? ¿Y por qué no llega? Y empiezan a averiguar. Dos días después se sabe. No, se suicidó. Pero estaba ahí. Estaba ahí. Sí, estaba ahí. Y no hubo una mano para ella. Estaba ahí. No hubo quien ayudara. Estaba ahí. Pero algo faltó. Entonces, ¿comunión qué es? Comunión es. Comunión es ser una red para que nadie se caiga. Comunión es ser una mano para que nadie se hunda. Comunión es ser un hombro para que nadie llore solo. Comunión es ser apoyo. Pero no es un apoyo puramente humano porque como ya hemos leído dos veces, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Compartimos solidaridad, compartimos amor, compartimos tiempo, compartimos dinero. Pero más allá de todo eso, ¿sabes qué es lo que compartimos? Que hay un mismo Dios que nos ha amado a todos. Que hay una misericordia que es para todos. Que hay un Cristo que es para todos. Eso es lo que compartimos. Los bienes sobrenaturales los compartimos. Los bienes sobrenaturales, bendita sea la gracia del Señor. Los bienes sobrenaturales los compartimos. Los bienes naturales son más fáciles de compartir. Hechos 2.42. Todo lo tenían en común. Bueno, vamos entonces a desarrollar esta hermosa idea. Vamos a desarrollarla sobre cómo aparece, ya sabemos cuál es la esencia de la santidad en el Nuevo Testamento. Es comunión entre nosotros y comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Esa es la santidad según el Nuevo Testamento. Y con esa comunión que logramos, vencer las obras del pecado que se sintetizan en división, aislamiento y dispersión. División incluye todo lo del odio, aislamiento incluye todo lo del egoísmo y dispersión incluye el desconocer la existencia de los otros. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué camino nos propone el Nuevo Testamento para la santidad? Para nuestra santidad, para nuestro camino hacia la comunión. Entonces van a ser siete puntos. Nos gusta el número siete, es un número hermoso, un número bíblico. Siete recomendaciones tomadas de los santos evangelios y del resto del Nuevo Testamento. Primero. Primero. La santidad consiste en superar la lógica de la transacción. Por favor busque en el Evangelio según San Mateo, el Sermón de la Montaña. Sermón de la Montaña significa capítulos cinco, seis y siete. Busque por favor Evangelio según San Mateo, Sermón de la Montaña, capítulos cinco, seis y siete. Y en esos capítulos, por favor, busque la siguiente expresión de Cristo. Si la justicia de ustedes, si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, jamás entrarán al reino de los cielos. Es fácil de encontrar. Es muy fácil de encontrar. Pero quiero que tengas presente donde está el Sermón de la Montaña, capítulos cinco, seis y siete. Capítulos cinco, seis y siete. Si la justicia de ustedes no es mejor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. A ver, ¿dónde está esa frase o muy parecida? Pónganse de acuerdo, por favor. Uno dice cinco, seis, otro dice cinco, veinte, cinco, diez, por favor. Cinco, seis no es, con todo el cariño que les tengo. Cinco, seis no es. Cinco, veinte sí puede ser. A ver, por favor, lea usted, señora. Se ha levantado la señora y va a leer. Porque yo digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraré en el reino de los cielos. Exactamente. Gracias, señora. Entonces, Mateo cinco, veinte es el caso típico. ¿Y qué significa que nuestra justicia sea mejor que la justicia de los escribas y fariseos? El mismo Cristo lo explica unos versículos después. Si ustedes saludan solo a los que los saludan, ¿qué mérito tienen? Si ustedes invitan solamente a los que los invitan, ¿qué mérito tienen? Y por ese lado podemos seguir haciendo otros ejemplos. Si ustedes sonríen solo a los que les sonríen, ¿qué mérito tienen? Si ustedes hacen el bien esperando que les paguen el mismo bien, ¿qué mérito tienen? Entonces, ¿qué quiere decir Cristo con la expresión? La justicia de los escribas y fariseos. Respuesta. Cristo lo que quiere decir es que nosotros tenemos que ir más allá de la simple lógica de la transacción. ¿Cuál es la lógica de la transacción? ¿Qué es una transacción? Transacción es un nombre para referirse a un intercambio. Yo doy y tú me das. Por ejemplo, te doy dinero y entonces tú me das la moto. Voy a comprar una motocicleta, te voy a comprar esa motocicleta. Entonces, yo te doy el dinero, tú me das la moto. Eso se llama una transacción. Pero también es una transacción. Tú eres bueno conmigo, yo soy bueno contigo. Tú me sonríes, yo te sonrío. Tú me invitas, yo te invito. Eso es una transacción. Esa es la manera como vivían los escribas y fariseos. También los paganos invitan a otros para que después otros los inviten. Eso está por ahí también en el sermón de la montaña. Entonces, ser santo, según el Nuevo Testamento, es buscar esa comunión de la que estamos hablando. Y ahora estamos en la parte concreta. Siete recomendaciones sobre la santidad en el Nuevo Testamento. Y la primera recomendación es, no se quede en la lógica de la transacción. ¿Eso qué traduce, mis hermanos? Eso traduce, lo dice el mismo Cristo. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Su Padre hace salir el sol sobre malos y buenos. Si lo está leyendo, está ahí cerquita. Su Padre hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Es decir, superar la lógica de la transacción quiere decir, que la medida de tu bondad no sea la medida del bien que te hacen. O lo digo con palabras más claras. Que la medida de la bondad que das, no sea la medida de la bondad que recibes. Esa sería una transacción. Tienes que ser como tu Padre Celestial. La bondad del Padre Celestial no depende de la bondad que el Padre Celestial recibe. Que tu bondad no dependa de lo que recibes. Si quiere, quédese con esa frase. Estamos a una hora en la que es bueno decir las cosas corticas y concretas. Y la frase es, que tu bondad no la determine lo que tú recibes. Como quien dice, sé verdaderamente bueno. Sé bueno no porque son buenos contigo. Sé bueno no porque te van a pagar. Sé bueno no porque te van a agradecer. Sé bueno no porque te van a aplaudir. Todas esas son transacciones. Por eso, la mayor parte de los artistas, viven en la lógica de la transacción. Les voy a cantar esto. ¿Por qué? Porque sé que a ustedes les gusta. Ese es el artista. El artista tiene una transacción con su público. Ustedes me dan lo que yo quiero. Que son aplausos, cariño, reconocimiento y compras. Y yo les doy lo que a ustedes les gusta. Las canciones que a ustedes les gusta. El baile que a ustedes les gusta. Entonces, hasta cierto punto, un artista es un esclavo bien pagado. ¿Por qué el artista qué tiene que hacer? El artista tiene que hacer lo que le gusta a la gente. Siempre doy el mismo ejemplo. Para los que somos un poquito mayores, es bien reconocida la figura de un cantante español llamado Perales. José Luis Perales. José Luis Perales. Dije el apellido para ver quién decía el nombre. La persona que dijo el nombre es una persona que tiene muchos años. Porque a todos estos jovencitos, yo les digo Perales y ellos dicen, ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué estás hablando? José Luis Perales. En mi época, sí, lo admito, soy del siglo pasado. En mi época, José Luis Perales tenía una canción que volvía locas a las mujeres. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo? ¡Ah, se los hay! Oiga, José Luis Perales estuvo en Colombia hace no sé cuántos años. ¿Y qué pasó? Como esa era la canción de moda, él quería cantar sus nuevos éxitos. Nada, no le dejaban. No le dejaban. A donde llegaba, ¡Y cómo es él! ¡Y cómo es él! Yo creo que ese señor se subió al avión y no sé qué hizo. Se puso unos audífonos con rock pesado. No sé qué hizo. O sea, ya él no quería oír más. ¿Y cómo es él? ¿Pero por qué él tenía que cantar? ¿Y cómo es él? Porque eso es lo que le quería la gente. Eso se llama una transacción. Bueno, volvamos a nuestro tema. Entonces, Cristo dice superar la lógica de la transacción. ¿Eso qué quiere decir? Que la medida de tu bondad no sea lo que el mundo te da. Que tu bondad venga de dentro, no de fuera. Cuando tú sonríes al que te sonríe, quiere decir que tú eres un esclavo de la sonrisa externa. Cuando tú sirves donde te aplauden, eres un esclavo del aplauso externo. Cuando tú trabajas únicamente por dinero, eres un esclavo del dinero. Te están manejando con el dinero. Por supuesto, todos necesitamos en algún momento y en alguna medida de la lógica de la transacción. Yo no puedo llegar donde la aerolínea y decirles, mire, yo soy Nelson Medina y quiero viajar. Muy bien. No, pues eso, que quiero viajar. Pague. ¿Cierto? Yo no les puedo decir, miren mi linda cara, de lo cual queda poco. Yo no les puedo decir, miren mi linda cara y denme. O sea, la lógica de la transacción se necesita. Ciertamente se necesita. Pero no vivas de eso. No vivas de eso. Y cuanto más superes la lógica de la transacción, más avanzas hacia la santidad. Porque la única manera de superar la lógica de la transacción es teniendo la bondad adentro, teniendo la lámpara adentro, teniendo la fuente adentro, como Jesús. Como Jesús. Marcos capítulo 14. Busque por favor en Marcos capítulo 14. Hay un pasaje en Marcos capítulo 14. Procuren ser ágiles, por favor. Gracias a Dios. Hay gente que está más despierta. Eso me hace muy feliz. En Marcos capítulo 14. Ustedes encuentran que Jesús dice, cuando está llegando la hora de su pasión, dice, ustedes me van a abandonar todos, pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Es decir, la bondad de Cristo, la bondad que lo llevó hasta el altar de la cruz, la bondad con la que Él nos amó y por la que Él sufrió hasta el extremo. Esa bondad, mis hermanos, no dependía de nadie. Cristo para ser bueno no dependía de nadie. Esa es la santidad. Escriba esa frase que le conviene. Cristo para ser bueno no dependía de nadie. Otra vez, le digo, escríbala, escríbala, que me toca irme pronto y es necesario que esa frase quede escrita. Cristo para ser bueno no dependía de nadie. ¿Qué quiere decir eso? Que Él llevaba la bondad adentro, que Él llevaba a un Dios vivo. Él tenía un Dios vivo en su corazón. Ese Dios vivo era Dios su Padre porque la unión entre Cristo y el Padre no la podía derrotar, no la podía destruir nada ni nadie, ni siquiera el dolor de la cruz, ni siquiera los ataques pavorosos de Satanás. ¿Ya lo encontró? ¿Dónde está? 14, 27, levántese y lea por favor, con vigor y con estilo. Siga leyendo. No, hasta ahí está bien. Entonces, fíjate, como Cristo, como Cristo es consciente de que va a ser abandonado, va a ser abandonado, 14, 27, pero me parece que hay todavía otro versículo. Busque a ver si hay otro versículo. 21, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice 14, 21? Porque el Hijo del Hombre se va como está escrito de Él, pero hay de Aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. No, no es ese, no, querida, querida amiga, ese no es. Es más, el 14, 27 que nos ha dicho aquel amigo, pero en mi memoria, que puede fallar, por supuesto, en mi memoria estaba el Padre está conmigo. Eso del Padre es clave. mire a ver si está por ahí porque la memoria me puede fallar, ¿cierto? Todos somos imperfectos. Entonces, la memoria puede fallar, pero es interesante que usted lo busque. Estamos buscando Marcos, 14, por aquí dice 27, eso es, luego está la agonía de Jesús en Getsemaní, eso es, bueno, parece que este es un ejemplo en el que la memoria ha fallado porque ciertamente no lo dice ahí. Vosotros, todos os vais a escandalizar, ¿cierto? Todos me vais a abandonar, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces, ¿qué es lo importante? Que Cristo sabe que se va a quedar solo y sin embargo, Cristo sigue adelante. ¿Por qué? Porque la bondad de Cristo no dependía de nadie. Entonces, ¿qué es ser santo? Según este primer punto, este es superar la lógica de la transacción, quiere decir que la bondad, que tu bondad no dependa de nadie. Oye, qué bonito eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si alguien me maltrata no logra hacerme malo. Esto es sublime, hermanos, esto es sublime, escríbalo por ahí. ¿Qué significa ser santo? Que si alguien me maltrata no logra hacerme malo. Por favor, vaya a Hechos de los Apóstoles capítulo 7. Nos toca ser ágiles un poco porque nos faltan muchos puntos. Busquen Hechos de los Apóstoles capítulo 7. Me parece que ese es el martirio de Esteban. ¿Ya lo encontró? Martirio de Esteban, Hechos de los Apóstoles capítulo 7. Y usted se va a encontrar cuál es la oración que hace Esteban cuando lo están apedreando. ¿Cuál es la oración de Esteban en el momento en el que lo están matando? Es un ser humano. Es un ser humano que está siendo asesinado, maltratado, torturado hasta la muerte. ¿Cuál es la oración de Esteban en ese momento? ¿En qué versículo está? ¿Qué dice? Sí, dale, lee. Después se revivió y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado y dicho esto se lo enviaba el Señor. Ahí está. Lo están matando, lo están matando y no logran hacerlo malo. Eso es ser santo. Ser santo es que tu bondad no dependa de fuera. Ser santo es que para ser bueno no dependa de que te traten bien. ¿Cómo estaban tratando a Esteban? Mal. Tan mal que le estaban reventando la cabeza a piedra. Eso es lo que significa apedrear. Y Esteban, Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículo 60. Esteban, ¿qué está diciendo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, está rezando por los que lo están matando. Por eso Jesús dice, amen a sus enemigos. ¿Qué quiere decir ese amen a sus enemigos? Quiere decir que la fuente de tu bondad no esté fuera sino adentro. Que no logren hacerte malo. Esa es otra manera de escribir la santidad. Santo es aquel a quien nadie logra hacer malo. ¿Qué fue? ¿Qué era lo que quería hacerle Satanás a Jesús en la cruz? Volverlo malo. Volverlo desobediente al Padre. Jesús no lo hizo. Ser santo significa que no logran hacerme malo. Por supuesto las solas fuerzas humanas no alcanzan para eso. Las solas fuerzas humanas hacen que cuando uno sufre cuando uno sufre espantosamente con mucha frecuencia uno tiene la tentación y a veces cae en volverse malo. En mi país en mi querida Colombia tenemos el caso de un hombre que fue conocido como Tiro Fijo. Este hombre lo llamaban Tiro Fijo él fue el fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia llamadas FARC las famosas FARC el fundador fue este Marulanda era su apellido. ¿Cómo perdón? Muchas gracias. El nombre de él era Manuel Marulanda Vélez y él que torturó a mucha gente que secuestró y torturó a mucha gente que mandó realizar actos terroristas de una crueldad impresionante incluso en los estándares de Colombia. ¿Por qué llegó a eso? porque él padeció violencia cuando era niño él vio cómo masacraban a su familia y la maldad lo hizo malo la maldad lo hizo malo ¿qué es ser santo? que a mí la maldad no me vuelve malo eso es ser santo la maldad no me vuelve malo ¿por qué? porque la bondad habita en mí ese es Jesús oiga Jesús es bello Jesús es muy bello la bondad habita en Jesús y tanto habita la bondad en Jesús la bondad del Padre el Espíritu del Padre la unión con el Padre es tan fuerte pero tan fuerte en Jesús que la maldad no lo hace malo ese es ese es ese es un verdadero santo esa es la santidad Esteban Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículo 60 la maldad no lo hizo malo eso es ser santo porque la fuente está adentro eso es superar la lógica de la transacción y ahora yo hago una pregunta ¿cómo puedo yo padecer tanto y no volverme malo? ¿cómo se logra eso? respuesta no se logra por tus solas fuerzas las solas fuerzas declinan el pobre niño que se llamaba Manuel dije el nombre bien ¿no? Manuel Marulanda el pobre niño Manuel Marulanda vio cosas muy crueles contra su familia y la maldad lo volvió malo no tenía los recursos interiores que hubieran tenido que ser sobre humanos para vencer eso hay una mujer una hermosa africana cuyo nombre se escribe con B grande pero suena exactamente vaquita B-A-K-H-I-T-A gracias Santa Josefina vaquita esta mujer fue esclavizada fue maltratada hasta donde yo entiendo y perdón si me equivoco de su santa memoria fue abusada abusada maltratada esclavizada pero la maldad no la hizo mala es santa es santa de la iglesia católica Martín de Porres aquel famoso moreno de tierras peruanas San Martín de Porres fue insultado de niño fue maltratado de niño le hicieron bullying hasta el extremo hasta el extremo se burlaban de él por dos razones porque era muy moreno prácticamente negro parece y porque él era hijo ilegítimo hijo ilegítimo entonces Martín de Porres recibió doble insulto doble porción de insultos por moreno y por ilegítimo él hubiera podido ser un resentido pero la maldad no lo hizo malo es un milagro es un milagro y sabes como llamaba la gente a Martín de Porres lo llamaban Martín de la caridad Martín del amor eso es ser santo ser santo es que la maldad no me haga malo eso es ser santo y nuestra vida como tiene que ser nuestra vida tiene que ser como la de María Santísima nuestra vida tiene que ser como la de Martín de Porres como la de Josefina Vaquita como tiene que ser nuestra vida caminar en medio de la maldad aliviando el dolor sin volvernos malos esa es la santidad y usted y yo veremos y hemos visto y algo nos ha tocado la maldad que la maldad no te vuelva malo ¿por qué? porque dentro de ti reina reina el Señor vive Jesús el Señor vive Jesús el Señor vive Jesús el Señor es eso vive Jesús el Señor y luego lo más bello Él vive Él vive Él vive Él vive vive fuerte vive Jesús el Señor ese es esa es la santidad que Él viva así que Él viva en ti así como el amor la presencia la unión con el Padre estaban siempre en Jesús que Él viva así en ti que la maldad no te vuelva malo es increíble hay gente que lo ha logrado sí ¿cómo lo han logrado? uniéndose a Dios oh las solas fuerzas humanas no alcanzan las solas fuerzas humanas nos vuelven fundadores de las FARC claro con las solas fuerzas humanas te llenas de odio y muerto de odio mueres esa fue la vida de Manuel Marulanda hasta donde sabemos Dios tenga piedad de su alma porque yo mal no le voy a desear a Él bueno ¿qué más tiene la santidad? la santidad tiene muchas cosas mira la santidad significa docilidad al espíritu por favor hechos de los hechos no sino romanos capítulo 8 un famoso texto lo hemos citado varias veces romanos capítulo 8 estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el espíritu de Dios romanos capítulo 8 por favor romanos capítulo 8 ¿dónde está ese texto? el 14 ¿cómo dice el 14? por favor alguien que se levante y diga con voz recia voz fuerte esa es romanos 8 14 entonces la santidad ¿qué es? es vida en el espíritu la santidad es vida en el espíritu ¿y qué significa vivir en el espíritu santo de Dios? por favor vaya a romanos 5 procuren ser ágiles en la búsqueda de todos esos textos en romanos 5 busque un pasaje que dice eso está después del versículo 10 le doy pistas para que rinda un poquito más dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado versículo pasatiempo pasatiempo romanos capítulo 5 versículo ah entonces yo di una pista equivocada o sea para vergüenza mía di una pista equivocada es romanos 5 ¿qué? ¿y qué dice romanos 5 5? lea usted señorita ya que se puso en pie así con esa voz fuerte por favor querida dama eso es entonces ¿por qué el espíritu santo es el que hace la maravilla de la santidad? porque el espíritu santo es el que hace que el amor de Dios se vuelva experiencia realidad certeza cimiento en tu vida ¿por qué la santidad es posible para quienes viven en el espíritu? por romanos 5 5 perdón que me equivoqué al dar una pista falsa romanos 5 5 ¿y qué es lo que dice? que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado y si nosotros recibimos ese espíritu santo tenemos la experiencia de ser amados porque dice la primera carta de Juan y ese texto lo busca después mientras yo sigo hablando en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Dios nos amó primero entonces que Dios nuestro Padre bendito sea su santísimo nombre nos ha dado a su hijo Jesucristo Juan 3 16 y nos ha dado el espíritu santo romanos 5 entonces papá Dios te ha dado amor con el hijo y papá Dios te ha dado amor con el espíritu y cuando el espíritu te permite reconocer quien es el hijo y cuando el hijo te permite reconocer que hace el espíritu tu te sientes amado por dentro y por fuera y cuando te sientes amado radicalmente amado impresionantemente amado cuando sientes que el amor te desborda entonces ya tienes amor adentro y cuando tienes amor adentro que te sucede yo te voy a decir lo que te sucede ya el mal no te hace malo esto se une con lo anterior cuando el espíritu santo viene con poder esa es la importancia de las oraciones de efusión como la que vamos a tener en un rato con los que en ese momento estén conscientes y despiertos si mis hermanos el amor de Dios llegando a tu vida el amor de Dios es el que hace que tu seas distinto porque te sientes amado ya encontraron la de primera Juan 316 417 410 por favor pónganse de acuerdo mis hermanos en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que el nos amó primero yo creo que ustedes se están refiriendo al evangelio los que leen 316 se están refiriendo al evangelio léalo por favor en esto hemos conocido lo que es el amor en que el dio su vida por nosotros también nosotros debemos dar la vida por los hermanos ese es muy parecido pero no es ese exactamente ese es en este hemos conocido el amor lo importante es el nos amó primero y eso está en 4 que 410 410 a ver por ejemplo usted que dice ahí algo de Jesús tiene algún mensaje hermoso de Jesús ahí y yo need Jesus precioso por favor pónganse en pie y nos lee primera de Juan 410 primera de Juan 410 el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios sino que el nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima por nuestra verdad exactamente entonces date cuenta como funciona esto de la santidad lo de la santidad consiste en que el mal no me hace malo la santidad consiste en que la fuente del bien está dentro y yo de donde voy a sacar la fuente del bien de donde la saco de donde la saco de donde la saco voy a llorar del Espíritu Santo gracias a Dios hubo quien respondiera y el Espíritu Santo eso fue lo que vimos Romanos 5 5 el Espíritu Santo es el que nos comunica ese amor de Dios entonces el Espíritu Santo es el que hace que tú te sientas radicalmente amado el que te sientas barbaramente amado el que te sientas increíblemente amado fantásticamente amado eso es lo que hace el Espíritu Santo eso y cuando el Espíritu Santo hace esa obra preciosa en ti entonces ya tienes la fuente adentro y cuando ya tienes la fuente adentro ya no te hacen malo quien era uno que tenía la fuente adentro Esteban Hechos 7 60 Esteban tenía la fuente adentro le estaban matando y no le quitaban la fuente porque la fuente estaba adentro Esteban no dependía para ser bueno de que lo trataran bien Esteban no dependía para hacer su oración de que lo trataran bien eso es ser santo esa es la santidad eso es ponernos en ruta de comunión bueno pasemos al siguiente punto en que consiste la santidad la santidad consiste en vigilar y orar es necesario vigilar y orar no nos podemos quedar solamente en buenos propósitos ni nos podemos fiar de nuestras solas fuerzas en donde dice vigilad y orad para no caer en tentación eso está por ejemplo no sé si es el único lugar pero está en el evangelio según San Lucas si tú lo buscas en Lucas en Lucas por allá a la altura de la oración en Getsemaní y la oración en Getsemaní Dios mío memoria debe estar como en el capítulo 22 a ver ahí ayuden a buscar capítulo 22 de Lucas a ver si ahí está la oración de Getsemaní o es en el 23 no debe ser el 22 creo yo está en el cual Lucas que es en el 22 o es en el 21 la oración de Getsemaní 22 39 si era en el 22 gracias a Dios entonces Lucas 22 39 que dice por favor usted y all need Jesus por favor de pie mi hermano usted está ayudándonos extraordinariamente Lucas 22 si eso está bien pero necesitamos que ahora encontremos a encontrar el versículo donde el dice velad y orad para no caer en tentación el espíritu es animoso pero la carne es débil versículo unos dicen 40 otros dicen otra cosa 40 lea usted por favor el 40 a ver que dice el 40 ahí está ahí está entonces es verdad que Dios nos ha dado su espíritu pero que es lo que garantiza la comunión con ese espíritu como puedo yo conservar la comunión con ese espíritu que Dios me ha dado a través de la oración entonces una vida en santidad es una vida en oración y sin oración no hay santidad porque es necesaria la oración porque la oración es la que mantiene el flujo el fluir del espíritu el bendito fluir del espíritu en tu alma y mientras tú estés conectado al espíritu de Dios mientras el espíritu santo está fluyendo en ti no hay nada que pueda contigo porque dice la primera carta de Juan el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo refiriéndose al espíritu santo mientras tú estés conectado con el espíritu santo a través del don de la oración eres invencible porque porque primera carta de Juan dice el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo es muy hermoso encontrar ese texto en la primera carta de Juan y estoy seguro que en los próximos segundos en esta hermosa asamblea donde se estudia la Biblia en esta hermosa asamblea vamos a tener el versículo exacto el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo cuatro cuatro ahí el hombre insiste sigue participando tenga la gentileza y all need jesus póngase usted en pie excelente hermano muy bien esa es primera de Juan capítulo versículo cuatro entonces que es lo que hace la oración porque la persona que deja de orar es una persona que pronto cae en las garras del demonio porque porque la persona que deja de orar se desconecta del fluir del espíritu si tú dejas de orar te desconectas la oración que es es la corriente viva de la oración en ti por eso nos dice el apóstol san pablo en romanos ocho nosotros no sabemos orar pero el espíritu ora en nuestros corazones y aún sin palabras gime y dice abba padre eso está en romanos ocho en romanos ocho de manera que el espíritu santo el fluir del espíritu santo es el palpitar de nuestra oración y si te desconectas de la oración te desconectas del palpitar del espíritu y si te desconectas del palpitar del espíritu pregúntame que te va a pasar hermano si te desconectas del fluir del espíritu entonces pierdes la batalla porque ya no se cumple en ti primera de juan cuatro cuatro primera de juan cuatro cuatro dice que el espíritu santo que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo pero si tú te desconectas del espíritu santo si tú te desconectas de la oración ya esa palabra no se cumple en ti romanos que romanos ocho veintiséis otros dicen ocho quince o sea que tenemos aquí una pequeña discusión léenos romanos ocho veintiséis por favor hermano así mismo el espíritu viene y ayuda a nuestra perfecta realidad y nosotros nos podemos durar como el debido y en el mismo espíritu el que nos intercede por nosotros con quemidos que no se puede expresar muchas gracias entonces romanos ocho veintiséis que quiere decir eso que nosotros una vida en santidad es una vida en oración te desconectas de la oración y te desconectaste del espíritu te desconectas de la oración y cortaste el flujo el flujo del amor de dios me acuerdo una visita que pude hacer a este país vecino a canadá y había un invierno muy fuerte bueno allá los inviernos ustedes saben como son un invierno muy fuerte yo se decir las temperaturas más en centígrados que en fahrenheit y había un frío bárbaro un frío brutal y no era la parte más cruda del invierno pero estaba como en menos doce menos quince una cosa así y entonces le pregunto le pregunto eso fue en la rectoría de un sacerdote allá y le pregunto y que pasa si una persona por ejemplo está en extrema pobreza extrema extrema pobreza y no puede pagar por ejemplo la electricidad o el gas o lo que utilice para calentar su casa y me dice él la ley canadiense prohíbe prohíbe cortarle la electricidad a una persona que depende de la electricidad para su calefacción porque si le quitan la electricidad se muere se muere tan sencillo como eso entonces a mi me impresionó mucho eso si te quitan la electricidad te mueres o sea en esos fríos bárbaros de Canadá acuérdate que hay lugares que bajan a menos 30 menos 40 te quitan la electricidad y te mueres tú dejas de orar y te mueres dejas de orar y te mueres ¿por qué? porque lo que te mantiene vivo lo que te mantiene victorioso lo que te mantiene limpio lo que te permite ser bueno aunque no estés rodeado de bondad lo que te permite ser bueno aunque te ataque el mal es el espíritu de Dios y si pierdes el espíritu de Dios lo perdiste todo cuarto vivir en camino de santidad es vivir en acción de gracias vivir en el espíritu de santidad es vivir es vivir en acción de gracias por todo damos gracias a Dios damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido ¿dónde se encuentra ese texto? se encuentra en Colosenses mis hermanos me parece mucho que es Colosenses capítulo 1 debe ser como a la altura del versículo 8 o algo así ustedes me corrigen damos gracias está en Colosenses damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz y resulta que la herencia que Dios me da nadie me la quita y por eso el mismo San Pablo dice en otro lugar por todo damos gracias a Dios manténganse dando gracias a Dios está en Colosenses capítulo 1 damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz versículo 3 no ¿cómo va a ser capítulo 3? eso sí capítulo 1 versículo 3 ahí sí gracias gracias entonces vivir en la santidad es vivir en las gracias en la acción de gracias ¿por qué uno vive en la acción de gracias? porque la herencia nadie me la quita nadie las cosas de este mundo me las pueden quitar sí pero la herencia la herencia nadie me la quita damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz la herencia nadie me la quita bueno pasemos hermanos hay que llegar al final que es vivir en la santidad es llevar la buena nueva a los pobres Marcos capítulo 16 Marcos capítulo 16 como Cristo los envía para que vayan en victoria sanando liberando perdonando todo el capítulo 16 no sirve el capítulo 16 de San Marcos empieza con las apariciones del resucitado un recuento de las apariciones del resucitado luego viene el envío la gran comisión entonces que es caminar en la santidad es llevar la buena noticia puedes mirar también Mateo capítulo 28 los últimos versículos es llevar la buena noticia todo lo sufro por los elegidos decía alguna vez el apóstol San Pablo todo lo sufro por los elegidos eso es la santidad sufrirlo todo por los elegidos abreviemos que es buscar la santidad es preservar el orden querido por Dios para la familia por favor escriban en sus citas Colosenses capítulo 3 y capítulo 4 y Efesios capítulo 5 Colosenses capítulos 3 y 4 Efesios capítulo 5 ese es el orden querido por Dios para la familia caminar en la santidad es preservar el orden de Dios querido para la familia ese es el camino de la santidad y finalmente caminar hacia la santidad de Romanos capítulo 12 aprender a ser comunidad aprender a ser comunidad y aquí dimos la vuelta completa por ahí empezamos fue lo primero que dijimos coinonía comunión comunidad aprender a ser comunidad usted luego lee por favor Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 ahí está una buena descripción de lo que es la vida en comunidad entonces les recuerdo las últimas citas para que les quede completo sus apuntes lo de dar gracias es Colosenses capítulo 1 lo de llevar la buena nueva a los pobres es sobre todo ahí donde dice Marcos capítulo 16 Marcos capítulo 16 llevar la buena nueva a los pobres cuidar el orden querido por Dios para la familia no se nos puede olvidar la familia cimiento de la sociedad es Colosenses capítulos 3 y 4 y Efesios capítulo 5 entre otros textos pero eso son muy importantes y luego y luego el último punto es aprender a ser comunidad entre tantos textos les invito a que tengan ahí en sus apuntes Romanos capítulo 12 hermanos ese es el programa como la ven está bueno no está bonito le sigue llamando la atención la santidad después de todo lo que hemos dicho si le llama la atención bueno gracias a Dios alguien respondió que si los demás lo están pensando a ver si si me le mido o no me le mido a la santidad hermanos la santidad es nuestro camino para eso estamos para la santidad pero somos pequeñitos y somos incoherentes y somos débiles y hemos sido pecadores y tal vez lo somos y somos pobres pero ese es nuestro camino y ahí vamos paso a paso y el camino donde empieza es fusión del Espíritu Santo el amor de Dios que llegue a nosotros el amor de Dios que nos renueve internamente el amor de Dios que construya su casa y su fortaleza en nosotros para que que para que el mal no me vuelva malo hay que pedir la intercesión de Santa Josefina Vaquita hay que pedir la intercesión de esta bendita africana santa mujer que humildad que pureza que manera de orar es admirable esa mujer admirable hay que pedir la intercesión de esa gente pedir la intercesión de San Martín de Porres que sufrió tanto por Dios tanto tanto gente llena de amor tenían la lámpara adentro tenían la luz adentro nadie se las podía quitar no había manera a Martín de Porres no había manera de quitarle la luz que llevaba adentro a Santa Josefina no había manera de quitarle la luz que llevaba adentro esa es la santidad Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén